Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Como ustedes saben, hemos venido semana a semana trabajando un bullet journal. Entonces, cuando ya hicimos nuestra portada, nuestra contraportada y nuestras llaves, vamos a proseguir con el índice. Para hacer el índice es importante que nuestras páginas estén numeradas. Como los cuadernos usualmente no los traen, cuando tú compras un bullet journal también en eso varía el precio. No solamente en el gramaje del papel, en el tipo de pasta, en si tienen separadores, si tienen el cauchito para amarrar el cuaderno, si tienen el portaesferos. También influye si el papel es de puntos, si es blanco, si es crema. Bueno, entre mil cosas está el que las páginas sean numeradas. Cuando las páginas de un bullet journal son numeradas, es un poquito más costoso. Entonces, en este caso no las traía. Bueno, yo lo que hice fue con esta cajita de sellos que compré a través de Wish hace bastante tiempo. Tiene todo el alfabeto, los números y los símbolos. Entonces, lo que hice fue numerarlo. Entonces, cogí tinta memento, cogí el sello, que es un sello de goma de los tradicionales y solamente marqué las páginas. Entonces, en este caso voy a mostrarles cómo, pero pues únicamente con el numerito que me hace falta, que son los ceros. Entonces, está el 10. Y así marcamos todas las páginas. Es importante marcarlas para las personas que de pronto tengan trackers en diferentes meses. Entonces, pues es bueno que sepan en qué página la encuentran o en qué página comienzan o terminan determinado mes. Entonces, así queda. No les había mostrado, pero pues así van quedando los numeritos. Y la idea, pues es numerarlo completo, todo, todo completico, hasta el final. Y así podemos hacer nuestro índice correctamente. Bueno, espero que les haya gustado. También esto, pues lo podemos hacer a esfero. Y obviamente con los sellitos se demora un poquito más. Pero me parece divertido. Es una buena forma de pasar el tiempo. Y pues que los números nos queden parejos. Les mando un abrazo. Muchas gracias por verme. Y recuerden que el próximo video vamos a hacer el índice completo. Y comenzamos con nuestro tema de colecciones.